Música Muy buenas a todos, que pasa amigos, soy NautilusHD Y en este nuevo video les enseñare como tener el UI actualizado La versión 1.4 para vuestros canales más vales Bueno, lo primero que todo tienen que irse a la descripción del video Este, el link es de Mediafire y es mio Bueno, cuando ya lo tenga descargado Este, les aparecerá un archivo Debian Que es este Le damos clic derecho y abrí con instalador de paquete YDebian Aquí en el lado derecho no nos saldrá instalar paquete A mi me saldrá reinstalar porque ya lo tengo Esperamos que cargue Y como ven, ya aquí me dice reinstalar porque yo lo tengo ya O a ustedes les dirá instalar Bueno, cuando ya lo ha obtenido instalado Este, tienen que aceptar para que se descargue Y les saldrá una ventana donde dirá Actualización Perdón, este, el Wine se está actualizando Bueno, cuando ya se les actualice el Wine Nos vamos a Menú Este, nos vamos a Herramienta Y Wine Configuración Y bueno chicos, este, ya aquí Le damos a Cerca de Y como ven, ya tenemos el Wine 1.4 Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy Si ha gustado el video, compártelo con tus amigos Like favorito, suscribirse no estáis Hasta pronto